Porque cuando viene Rubén Vela, todo mundo se desvela Si quiero dejar de amarte sufro tanto Que me has dado tú, que no aguanto Si quiero olvidar tu amor, que sufrimiento Solo junto a ti estoy contento Dame más amor, hazme suspirar Tal vez la emoción me desespera Dame más amor, déjame soñar Déjame quererte a mi manera Si quiero dejar de amarte sufro tanto Que me has dado tú, que no aguanto Si quiero olvidar tu amor, que sufrimiento Solo junto a ti estoy contento Dame más amor, hazme suspirar Tal vez la emoción me desespera Dame más amor, déjame soñar Déjame quererte a mi manera Y continuamos mis amigos para principiar el show de esta noche Con Rubén Vela, el chaparrito de oro ¡Adelante! Dices que soy en tu vida un viejo amigo Y ahora me pides que no te ande molestando Que fui en tu vida nada más un pasatiempo Ya te olvidaste de lo que hubo entre los dos Yo sé que ya no me quieren ver tus ojos Y sé que ya te olvidaste de mi nombre Fíjate bien que yo siempre he sido el hombre Que si llorabas te venía a consolar Se te olvidó que en mis brazos te dormiste Y que en un tiempo los dos éramos amantes Si así me pagas lo mejor es ser y olvidarte Cuando me busques nunca más me encontrarás Yo sé que ya no me quieren ver tus ojos Y sé que ya te olvidaste de mi nombre Fíjate bien que yo siempre he sido el hombre Que si llorabas te venía a consolar Se te olvidó que en mis brazos te dormiste Y que en un tiempo los dos éramos amantes Si así me pagas lo mejor es ser y olvidarte Cuando me busques nunca más me encontrarás Con razón dicen mis amigos que cuando Rubén Vela viene Todo mundo se desvela Porque aquí estamos y no nos damos En el Casa Blanca Bob Room Gracias por acompañarnos Mira nomás que chulada tan chula Mira nomás Todos baile, baile Mañana saca el... Venga ahí primo Lloró mi corazón El día en que te fuiste Y solo me quedé Con mi pena y dolor Mi corazón heriste No hubo ni una palabra No más tú te alejaste Mi vida marchitaste Te llevaste mi amor Y nunca más volviste Y nunca más volviste Lloró mi corazón Tú fuiste muy ingrata Son cosas del destino ¿Qué le voy a hacer? Mi corazón no aguanta Solo le pido a Dios Que un día tú regreses No hago más que llorar Y estoy con la esperanza De un día volver a verte Mientras Dios me dé vida Te seguiré esperando No vuelvo a enamorarme Y aunque mal me pagaste Aún te sigo amando No hombre mis amigos Se está poniendo color de hormiga Aquí con Rubén Vela El chaparrito de oro Desde el Casa Blanca Ballroom Desde el Areo, Texas Gracias por acompañarnos Vámonos con otra canción Titulada La Perdida Yo no sé qué voy a hacer Si yo adoro a esa mujer Y ella ni en mi amor se fija Yo no sé cómo decirle Que al mirarla en otros brazos A mi corazón lastima Yo no sé qué voy a hacer Sé que tengo que luchar Sé que ella es una perdida Y ya no la quiero ver En lugares del placer Destrozándose su vida Ella busca riqueza en los hombres Yo la quiero porque es muy hermosa Ella busca no más pasatiempo Yo la quiero pa' hacerla mi esposa Yo no sé qué voy a hacer Sé que tengo que luchar Sé que ella es una perdida Sé que ella es una perdida Sé que ella es una perdida Y ya no la quiero ver En lugares del placer Destrozándose su vida Ella busca riqueza en los hombres Yo la quiero porque es muy hermosa Ella busca no más pasatiempo Yo la quiero pa' hacerla mi esposa Yo la quiero pa' hacerla mi esposa Yo la quiero pa' hacerla mi esposa Por allá Por eso son balazos de felicidad Échale Con otra Con Rubén Velas ¿Qué pasará contigo? Que yo no te comprendo Me brindas tu cariño Pero luego te vas Me pides que te olvide Que todo es imposible Pero cuando regresas Te quiero mucho más ¿Qué quieres de mí? Que no te comprendo Dices que me quieres Pero de repente Me dejaste van Regresas a mí Regresas llorando No sé si de rabia De arrepentimiento O te estás burlando ¿Qué quieres de mí? Regresas a mí Regresas llorando Regresas llorando No sé si de rabia De arrepentimiento De arrepentimiento O te estás burlando Regresas llorando Vamos a cambiar un poco de ritmo Vamos a cambiar un poco de ritmo Vámonos Porque hoy te necesito Nos canta Rubén Vela Desde mérito Santa Rosa Te necesito Mi amor te necesito, como el aire que respiro pa' vivir Te necesito, mi amor te necesito, porque sin ti pierdo la razón Te necesito, mi amor te necesito, porque sin ti nada soy Por eso mi amor te necesito, porque sin ti pierdo la razón Por eso mi amor te necesito, porque sin ti pierdo la razón Te necesito, mi amor te necesito, como el aire que respiro pa' vivir Te necesito, mi amor te necesito, porque sin ti pierdo la razón Te necesito, mi amor te necesito, porque sin ti nada soy Por eso mi amor te necesito, porque sin ti muere mi corazón Por eso mi amor te necesito, porque sin ti muere mi corazón Vamos a mandar más saludos También se encuentra Andrew Rodríguez y Rose Delgado desde San Antonio Javier Esperanza Benavides de San Antonio En igual forma, gracias por acompañarnos Esta se llama Mirada Castigadora Con Rubén Vela Si me miras que vengo borracho Si me miras que vengo de lado No me digas que soy un perdido, que al cabo que nunca de mi te ha importado Nuestro amor solo os cuelga de un hilo Y quisieras de nuevo un marido Que le digas cuando vaya y venga Y al tronar los dedos que esté allí contigo Ahí te vas agarrando camino con esas miradas Tan castigadora Tan castigadora Cuando no caerán a tus pies al pasar Sin saber que tú eres muy mal pagadora Música Ahí te vas agarrando el camino con esas miradas Tan castigadora Tan castigadora Cuando no caerán a tus pies al pasar Sin saber que tú eres muy mal pagadora Vamos a mandarles saludos a todos los programadores de la radio De aquí, de Estados Unidos y de la República Mexicana Gracias, gracias por estar en sintonía Y continuamos con otra ranchera Titulada